Devocional, nuestra elevada vocación, 21 de febrero, titulado, Reflejando la imagen de Cristo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. El contemplar a Jesús y espaciarse en sus virtudes, misericordias y pureza, creará en el alma un total aborrecimiento por aquello que es pecaminoso, y un intenso anhelo y sed por la justicia. Cuanto más estrechamente discernamos a Jesús, tanto más veremos nuestros propios defectos de carácter. Entonces, confesad estas cosas a Jesús, y con verdadera constricción de alma, colaborad con el poder divino, el Espíritu Santo, para alejar aquellas cosas. Jesús dijo que enviará el Consolador al Espíritu Santo, que cambia nuestro carácter a la imagen de Cristo. Es decir, que el carácter de aquel que contempla Jesús es como el suyo, de modo que uno que lo mira, ve el propio carácter de Cristo, brillando como en un espejo. Imperceptiblemente para nosotros, somos cambiados día a día, de nuestros propios caminos y voluntad, a la voluntad y los caminos de Cristo, a la hermosura de su carácter. Así crecemos en Cristo, e inconscientemente reflejamos su imagen. No es apartando nuestra vista de Él, como imitaremos la vida de Jesús, sino hablando de Él, espaciándonos en sus perfecciones, buscando refinar el gusto y elevar el carácter, procurando, a través de la fe y el amor, y por esfuerzo perseverante y ferviente, acercarnos al modelo perfecto. Teniendo un conocimiento de Cristo, de sus palabras, hábitos y de sus lecciones instructivas, tomamos prestadas las virtudes del carácter que hemos estudiado tan estrechamente, y nos imbuimos del Espíritu que tanto hemos admirado. Jesús se convierte para nosotros en el señalado entre diez mil, y en el que es todo el codiciable. Cantares capítulo 5, versos 10 y 16 Cuando el alma se relaciona estrechamente con el gran autor de la luz y de la verdad, esta recibe impresiones que revelan su verdadera posición delante de Dios. Entonces morirá el yo, el orgullo será depuesto, y Cristo trazará su imagen en líneas más profundas en el alma. Que Dios te bendiga, la hermosa paz de Cristo sea contigo. Amén. Amén. Amén.